Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque el día de hoy les traigo una broma súper súper padre que me han estado pidiendo bastante. Resulta que hace unos días subí una broma con mi novio, al parecer les gustó mucho, así que hoy les traigo otra broma a mi novio en donde le voy a decir que supuestamente estoy embarazada, así topi. Les voy a presentar a mi perro que no me deja grabar. Usted es topito. Le voy a hacer una broma de que supuestamente estoy embarazada porque, no sé, para nosotros en esta edad es muy complicado tener un hijo o algo así y siento que sería una buena broma, así que, pues bueno, vamos a empezar con el video. Antes de empezar con el video, quiero recomendarles una aplicación súper súper padre que ahorita que estamos hablando de embarazos, menstruación y todo eso, creo que a todas mis seguidoras les va a servir muchísimo porque es una aplicación que te ayuda a ver las cosas de tu ciclo menstrual. Hace unas semanas descargué el club, aquí abajo les voy a dejar el link. Es gratis, está disponible para Android, Apple y Apple Watch. Y básicamente se trata de que te ayude a ver qué pedo con tu menstruación y todo eso. Estoy súper súper encantada con Club porque es la perfecta para nosotras las niñas. Nos ayuda a llevar una vida más saludable y más plena y te ayuda a que te conozcas a ti mismo y conozcas tu cuerpo. Permite acompañar tu ciclo menstrual y te avisa cuándo va a ser tu próximo periodo. Lo que más me gusta de Club es que te da alertas de cuándo va a venir tu periodo y también puedes poner recordatorios para que tomes tus pastillas anticonceptivas y creo que esto es súper súper importante y creo que todas las mujeres tenemos que tener esa aplicación porque nos ayuda bastante. Y cuanta más información le pongas a Club, ahorita aquí en la pantalla les voy a hacer un mini tutorial de cómo poner, no sé, ya sea tu estado de ánimo, tu flujo y todo eso. Entre más información le des, hay más posibilidades de que Club te ayude en muchas maneras. Incluso puedes compartir con tu pareja, con tus familiares en Club Connect tu ciclo menstrual, etcétera, etcétera. Por si lo quieres compartir con tu novio, lo puedes compartir. También la app está en español siempre y cuando tengas tu celular en español. La misión de Club es darle herramientas a las mujeres para que sepan acerca de su salud. Básicamente esta aplicación es para que te conozcas a ti misma, para que conozcas sobre tu periodo, cuándo va a llegar, cuándo estás en tus días fértiles, tus recordatorios para tus pastillas anticonceptivas, etcétera, etcétera. Y creo que es muy bueno compartir esta información con ustedes porque la mayoría de ustedes son niñas chiquitas que aún no saben más o menos qué onda con la administración y todo eso. Entonces creo que está súper, súper padre que la descarguen. Aquí abajo les voy a dejar todos los links. Es totalmente gratis y pues nada, descarguenla y chequen qué onda y me dicen. Bueno, ¿qué quieres? Quiero hablar contigo, pero no me haces caso. Yo estaba diciendo que traía muchos cólicos el otro día. Ajá. Y que me sentía mal, que me dolió la cabeza, que no me había bajado. ¿Y qué? ¿Tienes una cáncer o algo así? No. ¿Entonces? ¿Qué pasa cuando no te baja? ¿Te trazo porque te pusiste un dispositivo? Ah, no traigo dispositivos, son pastillas. Ah, sí. ¿Entonces? Pero las pastillas fallan. Pero te las toman. Pero fallan. Ajá. Hazme caso, chingada madre, que valgo verga. No me vales verga, dime. Es en serio, no te estoy riendo. Ya, pues ya. Espera. ¿Qué es esto? Es un regalo. ¿Un regalo de qué? ¿Es pomada para mi nariz que me quebraste o qué verga? Y también para el putazo que traes aquí en la frente que te dice. Y también para la oreja que me quebraste. Ya. ¿Qué es esto? Es un regalo para ti. Quickly. ¿Qué verga? ¿Cuál es? Una prueba fácil, rápida, precisa. Dame la mano. Precisa puede regresarse a cualquier hora del día. ¿Qué puedo es pomada o qué verga? El resultado es en menos de cinco minutos. Ajá. Prueba rápida, embarazo. ¿Qué es esto? Me acabas de decir embarazo, estoy embarazada. Vas a decir papá. Es neta. No, que te estabas mirando. Sí, pero fallaron las pastillas. Segura. Ajá. Asco, está mojada. Es pipí. Asco. ¿No te echaste pipí aquí? Sí. Es neta que esto sirve. Sí, amor. No mames. Pues no mames, es emoción. Ah, estoy... No mames, te amo. ¿Qué traes? Ay, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? Pues no mames. Ay, no mames. Es en serio. Ay, te amo. Pensé que te ibas a enojar. Y porque iba a enojar. No sé. Y como dice que una línea de embarazo, a ver. Amores, a ver, voltea a ver tus ojos. ¿Estás feliz? Sí, no mames. ¿Estás enojado? No, porque... Pero es un hijo a los 20 años. ¿Y qué? No mames, está súper bien. Está súper bien, amor. Hasta me hiciste llorar. Ya soy mayor de edad. Me hiciste llorar con esa acción. Te amo. ¿Cómo puedo saber que es cierto de esta mamada? Aquí dice. Dice esta parte aquí. Y te enojas. Dos rayas embarazadas. No está mal. ¡Pincho pendeja! No mames, siempre jugando en tus putas bromas pendejas. Amores, estoy embarazada, mira. No, no sé. Pincho morado. ¡Mames, esas putas bromas no van y vienen! ¿Y no se van? No se van. O sea, no viene a pinches bromas estúpidas. No mames. ¿Cómo te puedes hacer una puta broma de puto embarazo? Amor, yo pensé que te ibas a enojar. No mames. Caras con el puto sentimiento. ¿Cuál cae para adentro? Arruinaste mi broma. Tenía que ser una broma donde te enojaras y explotaras y la acabas. ¿Y qué estúpida? Pues quiero tener un hijo contigo. Hasta me salieron lagrimitos con tu reacción. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho la broma. Si quieren más bromas, denle like, comenten, compartan, etcétera, etcétera. Aquí en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, Snapchat y todo como Diana Estrada y abajo 9. Los quiero mucho, les mando un besote y pues nada. Nos vemos en el próximo video.